Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, que así como baila tú prende candela Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, ay, estás ben buena G-Lo, le traigo el dembow pa' que rumben cuando suena Pelo azul, cinturita, tetas grandes, tremenda silueta Como una sirena, cuando andamos en la playa le gusta que le rebote el booty y nos revolcamos en la arena Me dice que de su mente yo no salgo, me imagina en cadenas Que yo no soy criminal pero lo meto en problemas Que su nena está ardiente, que lo quema con su candela Que yo con tanta curva, ya siempre ella no sabe cómo frena Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, que así como baila tú prende candela Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, ay, estás ben buena Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, que así como baila tú prende candela Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, ay, estás ben buena Mami sabe que me gusta ese culo, dale hasta abajo, dale bien bien duro Yo soy bellaco, ella es bellaca, se lo pongo en la cara y en la cama Me dice papi, le digo mami, se moja toda y le quito todo el panty Yo soy un loco, como Frankie, le doy la gasolina y me creo daddy yankee Cabrón, cabrón, deja el show, arranca pa'l carajo y ponte pa'l dembow Cabrón, cabrón, deja el show, ponte pa' lo tuyo y dale más flow Ey, baby yo soy Tieno, ella dice que le gusta cuando yo se lo meto Shari, vamos pa' la isla pa' que estrene su culo, yo sé que te poneo loca cuando pega ese dembow Baby, tú estás bien rica, ponte mojarita, en el chamboteo mami se pone ben grifa, dame ese toto mamita Nena, tú me excitas, baila ma' caerena, ven y está tu amiguita La disco pa' qué pena, yo te enseño cómo quema, tú sabes que estás bien buena, aquí nunca hay dilema Dame de ese queen nanny, Shari, vení puesta extrema, yo estoy listo pa' perrear Mueve ese cuerpo, mi nena Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, que así como baila, tú prende candela Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena, ay, date en buena Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena Que así como baila, tú prendes candela Mueve tu cuerpo a ritmo, mi nena Ay, date en buena Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo